hola buenas tardes para todos nuevamente hoy viernes aquí a puertas de iniciar un fin de semana de puente todos bajo la cobertura de esta etapa de cuarentena saludándolos un saludo muy especial desde la ips fundación caminando hacia la luz contándoles que pues vamos fuerte saliendo adelante poco a poco todos con mucha fe con mucho optimismo en todo lo que se viene haciendo desde nuestro programa contándoles también pues que no ha sido fácil pero que de la mano de dios y gracias al equipo clínico hemos logrado avanzar en muchas cosas entonces buenas tardes para todos gracias a las personas que ya se están uniendo hoy estoy acá desde desde casa aprovechando esta oportunidad obviamente para seguir dando testimonio y seguir transmitiendo a la humanidad un mensaje de fe un mensaje de esperanza muchas gracias a ustedes recuerden que esta iniciativa de ustedes y para ustedes que estaremos aquí hasta el día que ustedes se conecten el día que dejen de hacerlo pues nos dedicaremos a otra cosa pero este espacio surgió en respuesta a la necesidad de llegar con un mensaje de prevención de salud mental y pues hoy ya contamos con más de 70 vídeos en nuestro canal de youtube vídeos que están siendo replicados en cátedras de ética en cátedras de valores en instituciones educativas en muchas empresas muchas familias hemos podido a través de estos espacios ayudar muchísima gente entonces muchas pero muchas gracias a ustedes por compartir por hacer posible este canal este espacio donde hemos tenido todo tipo de aprendizajes de prevención de formación y como no decirlo pues para nosotros una gran estrategia para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas el día miércoles tuvimos el en vivo acerca de todo el impacto que tiene el consumo del tusi y pues fue un gran en vivo ya tiene más de mil reproducciones con este en vivo logramos también abrir los ojos de muchas madres y padres de familia que viven un poco lejanos o desconozco desconociendo realmente la dimensión del consumo de las drogas y su impacto en la vida de nosotros entonces muchas gracias a todos saludándolos a la luz mariluz cómo estás a todos bienvenidos bienvenidos por favor tarea compartir compartan doctora Adriana Dios te bendiga cómo estás está Mayito bueno ya veo a Dorita veo a mi querido esposito que también ya está ahí conectado bienvenidos tarea por favor compartir 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 compartan para que otras personas sepan que ya estamos aquí en el en vivo hoy vamos a hablar también de el milagro de la recuperación vamos a conocer un testimonio de vida que viene cargado también de muchos aprendizajes de muchas enseñanzas recuerden que con compartir puedes ayudar a salvar una vida entonces ahí donde estás comparte comparte para que otras personas sepan que ya estamos en el en vivo igual si luego del en vivo quieres compartir o volver a ver este este vídeo lo puedes hacer en el canal de youtube lo puedes reproducir recuerden que esa es una estrategia de hacer prevención es una estrategia de apoyar estas campañas de prevención de las de las enfermedades y de atención a la salud mental entonces buenas tardes para todos y bueno si señores hoy tenemos hoy viernes quise denominar este tema del infierno a la luz porque a mí me parece importante resaltar a esas personas que solo por hoy han decidido vivir sobrias que han salido adelante diagnósticos de psiquiatras que les dicen a veces que ya esa persona no va a salir que no tiene oportunidades que ya no se le dio un futuro pero que deciden vencer sus miedos y con gallardía iniciar procesos de recuperación que hoy pueden gracias a dios decir si se puede es posible entonces tenemos que vender también eso tenemos que vender la fe tenemos que vender la esperanza de que cuando hay voluntad y el ser humano dispone su corazón logra conquistar grandísimas metas entonces hoy tenemos un invitado muy especial quienes me conocen saben que él es una persona a la cual yo admiro quiero y aprecio muchísimo es un hijo de mi corazón es una persona con la que viví luché trasegué muchos caminos este hombre me ha hecho a mí sacar muchas canas pero hoy me siento súper feliz de tenerlo aquí invitado él está pasando por una situación que ahorita nos va a contar y me escribió y me dijo doc yo quiero hacer un envío y para mí eso es supremamente importante interesante que nuestros egresados nuestros reeducados se asuman sus problemáticas frente a cámara y quieran dar testimonio de lo que hacemos en la IPS fundación caminando hacia la luz y cómo no decirlo pues de lo que dios hace en sus vidas entonces buenas tardes para todos ya vamos a llamar a nuestro invitado quiero saber si ya estará por aquí Juan Piz ay ya está acá Juan Pablo Chavarro ya lo veo un saludito Angie Salazar hola a todos los reeducados Anderson Camilo Delgado o en Estados Unidos Anderson cómo estás a la señora Alejandra Ceballos a todos ustedes muchas pero muchas gracias por estar aquí recuerden lunes miércoles y viernes días hábiles 6 de la tarde estamos la otra semana con temas de interés el día miércoles tendremos el tema de el abuso sexual como el abuso sexual afecta sus connotaciones y demás entonces vamos a entrar en materia ya está por aquí Juan Pablo vamos a conectarnos ya para darle entrada a nuestro invitado un abrazo un saludo para todos ustedes y bueno si sabe de alguien que le interese aprender y conocer pues invítelo por favor para que hoy oiga lo que tenemos por decirle la invitación de Juan Pablo aquí está hola mi Juan Piz hola como estás uy como que tú estás en tu terraza y yo estoy en la mía ah pues sí de balcón a balcón pero no quiero me tocó salir maquina para que viera luz ¿cómo están todos? ¿cómo están a todos? saludos ahí está súper bien, súper bien hola Juan Piz, bueno siéntate por aquí bien excelente, bueno con ustedes ¿cómo han estado a todos? saludos a todos el líder elías saludos por favor la fundación en Fusacasugá ok, bueno te voy a presentar ¿listo? para que la gente se contextualice quién eres tú y empezamos a entrar en materia bueno, Juan Pablo Chaparro es un amiguito mío que conozco yo creo, creería que ya más o menos hace 4 o 5 años que ingresó a nuestra institución pues como ingresan todos nuestros pacientes con una serie de problemáticas, de crisis y demás y que vivió muchísimas cosas fruto de su enfermedad adictiva fruto de su desobediencia fruto de muchas veces no escuchar entonces vivió muchísimas cosas pero va a ser el que nos cuente cómo sucedió hoy es un gran empresario en la ciudad de Cúcuta tiene su propio restaurante él lidera uno de los puntos que se llama Pollo Árabe el mejor pollo de Latinoamérica una marca de familia que se ha hecho a pulso con el sacrificio con todo y él es un ganador es una persona emprendedora, trabajadora y ya pues superó sus dos años de sobriedad está súper jucioso emprendiendo, logrando, soñando y por eso quise llamar Juan Pablo este espacio del infierno a la luz porque para mí tú eres un milagro de Dios impresionante quienes te conocemos sabemos cómo llegaste quién eras cuáles eran tus complejidades y verte hoy como te vemos y poder compartir de tu recuperación es para nosotros una gran bendición entonces Juan Pablo bueno, ya te están saludando ahí qué mola Juan Pablo y allá se están empezando a conectar todos los amigos todos los educados toda la gente de la fundación entonces cuéntanos Juan Pablo cómo empezó esta historia por qué llegar hasta donde llegaste y quién eres tú bienvenido ¿cómo estás Doc? bueno, primero que todo mi nombre es Juan Pablo Chaparro nací en la ciudad de Bucaramanga actualmente estoy viviendo en Cúcuta como la doctora ya pues me presentó soy un reeducado de la fundación Caminando hacia la Luz que para la gloria de Dios ya llevo dos años sano de abstemio todavía en recuperación dos años limpio a partir de la última recaída pues sí, como la doctora estaba diciendo yo soy como el ave Fénix la confrontación ella me lo hizo notar o de pronto me lo dijo como de esas cenizas como de hay algo que me decía mucho que de lo vil y menospreciado elige Dios para avergonzar a los sabios para hacer vergüenza de los sabios y eso eso realmente pues me marcó muchas de las frases que de pronto me gritaba o me decía en alguna de esas terapias y cosas que se viven directamente allá que pues ha marcado diferencia en lo que en este momento hago y pues sí la experiencia mía fue bastante bastante crónica consumo de sustancias desde que ingresé a la universidad ya como a los 18 años empecé la adicción empezó como como si fuera un juego ¿no? como si fuera un juego como que esto las amigas de la universidad consumen tal cosa vamos a hacerlo vamos a hacerlo y pues realmente pues se veía afectado porque pues lo uno yo tenía como 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 dos dos vías ¿no? la una era salir consumir con todo el mundo y la otra era pues trabajar y todo eso entonces todo lo que consumía me fui metiendo como como ya en el cuento como ya en eso y tal cosa entonces después de de cierto tiempo un año dos años pues me caí en la casa me me descubrieron se dieron cuenta y pues y pues fue lo mejor porque al poner al poner como como esa distancia como ese límite como esa advertencia como que no aquí no así no puede estar aquí papá en la casa tal cosa pues ahí fueron como como estallando los problemas y y las cosas y pues me tocó pues una experiencia bastante dura proceso tras proceso fundación tras fundación en una en una oportunidad que hay en una fundación donde me maltrataban donde pasé varias cosas que pues son difíciles para mí en este momento quise pues abrir mi corazón y decirles que que fue una experiencia bastante dura pero pues la estamos contando desde desde la parte de la victoria de que ya eso pues fue un pasado tuve que pasar varias cosas y tuve que darme cuenta o sea adicto con con cama y con dormida adicto para toda la vida entonces cuando yo sentí como como la presión de mi familia de tal cosa de que aquí no puede estar así de que entonces ahí sí córrele miles de miles de cosas pasaron fue lo último que viví fue bastante bastante doloroso sí como no le explico Juanpa ¿a qué edad iniciaste el consumo? 18 años a los 18 años ok y cómo entraste al mundo de las drogas o sea a través de qué quién te ofreció qué pasó por influencia ¿cómo entraste así mucho de las drogas? de personas de del mismo estrato social o sea de la misma estrato social de pronto también mujeres y uno como que yo venía de un colegio de puros hombres y al ver que que las mujeres también consumían y que tal cosa entonces pues me pareció como como chévere como tal cosa como que uy usted no lo hace tal tal y esto como más que todo como presión social o así y después se fue convirtiendo como en un problema y bueno o sea que tú empezaste como por agradar a esas personas sí claro como por llevarle la idea por llevarle la idea por muchas cosas pero pues en este momento ellos tendrán su vida uno su familia otro sus cosas y pues realmente en todos los organismos no es no es no es igual el consumo entonces eso se veía que que en el mío pues me alteraba realmente psicológicamente muchas veces me nublaba muchas veces no sabía lo que hacía entonces era como como que todo el mundo se da cuenta de que de que sí de que a mí me hacía bastante daño la bastante daño la droga entonces vamos a darle más vamos a darle más para que se enloque para que tal cosa entonces miles de cosas que fueron afectando afectándome 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 hasta después de tantos años rebotar y perder oportunidades de trabajo de cosas de estar mal de estar literalmente mal y pues ya estamos hablando ya Juan Pablo en ese en ese buscar aceptación que es algo que que muchos jóvenes o muchas personas tienen y es consumir para ser aceptados o para ser incluidos dentro de ciertos grupos sociales realmente tú consideras que en esos entornos existe la amistad realmente hay verdaderos amigos en esos entornos realmente no vale la pena porque pues esto claro en el momento la fiesta la rumba la pero pues realmente después de que de que usted no tiene el apoyo social o el apoyo económico o de pronto o venga deme deme parcero deme puerta y ya después de que todo el mundo ya le le saca el culo porque se ve que usted ya si me entiende entonces no está solo y y no vale la pena esto aceptar o o entrar a entrar a ese mundo horrible por por agradar a las demás personas es la experiencia que o sea que con eso Juanpa podemos decir que muchas veces esa gente está contigo siempre y cuando tú tengas dinero tengas drogas claro te veas bien pero en el momento que ya tú estás mal entonces ya nadie es amigo porque usted ya no tiene la camioneta para ir a fumar o ya no tiene el carro para ir a dar la marivuelta o no tiene tal cosa y eso y aquello y ya los problemas y más los problemas familiares en mi caso fue bastante pues bastante fuerte porque pues estuve un tiempo desaparecido por lo mismo por el mismo impacto que la droga hacía en mí que lo que consumía hacía en mí entonces fue bastante bastante doloroso en este momento después de tantos años como que recordar y sentarme y hablar y tanto así pero pues lo hago por una buena causa porque las personas se animen a tomar la decisión o a parar o a muchas cosas pero de pronto también por el aprecio por el agradecimiento que le tengo a la fundación a usted doctora como ser humano como persona como esa excelente profesional y que que lindo mi juan si realmente quienes conocemos a juan pablo sabemos que él es un ser humano maravilloso o sea juan pablo es una persona agradable chistosa buena persona es atento es emprendedor es una o sea a mí me encanta la personalidad de juan pablo porque él es arrollador o sea su forma de ser desarrolladora pero también miremos como eso juan pablo esas habilidades sociales esas habilidades de ser humano también son presa fácil para para que esos grupos que quieran estar contigo porque te quieren es como robar lo bueno si robar ese ser humano trabajador emprendedor luchador buen hijo porque tú eres un hijo excelente o sea algún día si tu mamá la pudiera tener en cámara o sea que me dice que eres un hijo es mirar como también ese entorno de las adicciones y del alcohol quieren tomar a la persona y robarle como robarle la esencia cuéntame qué pasó con tu esencia Juan Pablo tú llegaste incluso en tratamientos ya con afectación de tipo psiquiátrica ¿qué pasó ahí? sí pues realmente yo ya me estaba dando cuenta de que de que el tema del consumo se me estaba dando como un tema como como ya de progreso ¿no? entonces yo trabajaba hacía mi capital unas cosas hacía mi planta me montaba un negocio me quería como aportar echar para adelante tal cosa y siempre salía salía de la fundación emprendía mi proyecto tal cosa todo el mundo creía en mí me apoyaban tal esto y de un momento otro consumía y todo se derrumbaba y volvía y perdía mi capital y empezaba otra vez de cero empezaba otra vez de cero y entonces ya se comentó como un problema como más como como de progreso lo comencé a ver como que no es esto bueno esto no me deja progresar esto no me deja salir para adelante tal cosa me va a sacudir esto aquello vamos a darle tal 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 y así pero de pronto fueron sí lo que lo que lo que me dices es como 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 el organismo como como la manera en que en que la droga afecta a cada una de las personas y pues a mí nunca lo había tratado así de pronto con las personas que están ahí viéndome o algo así pero pues sí fue una de mis realidades la droga me afectó mucho psicológicamente en ese momento ya estoy restaurado estoy tranquilo estoy aquí en mi casa después de tanto tiempo pero sí sí fue algo bastante bastante doloroso por parte de todo el mundo y yo creo que muchos recuerdan que carteles de yo desaparecido de todo el mundo buscándome tal cosa era porque era como si cayera yo como en una nube como como cuando yo no sé no recuerdo no recuerdo las cosas después de que como si me como si me dieran burundanga por una semana más o menos algo así que caía yo como en un como en una como en una nube como de culpa como de remordimiento como que la que la embarré y que la única anestesia que podía es la droga y más más me drogaba y más me drogaba para no abrir los ojos a la realidad y cuando me despertaba la realidad llevaba 15 20 días sin aparecer sin con muchos problemas con muchas preocupaciones con muchas cosas entonces también debido a esos a esos tiempos y a eso si también fueron bastantes las afectaciones psicológicas y ya en ese momento no estoy tomando nada nada de medicamentos totalmente suspendidos la trazadona todo eso ya ya tengo un ciclo de sueño normal ya después de dos años y bien ¿qué más le digo? y has logrado manejar todo ese tema bueno para quienes se están conectando buenas tardes bienvenidos estamos escuchando un testimonio del infierno a la luz de una persona que llegó a estar de habitante de calle después de de una familia muy bien económicamente porque la adicción no mira el estrato Juan Pablo llegó a ser habitante de calle a dormir en la calle a comer en la calle porque su familia lo amaba mucho pero también tuvo que poner un líquido y no se hubiera recuperado pero quiero invitarlos que compartan por favor ese vídeo para que esas personas se unan y a la vez que abramos nuestro corazón para entender cómo funcionan las drogas en el cerebro humano quienes conocemos a Juan Pablo sabemos que él tenía unos episodios obsesivos compulsivos por lo tanto su personalidad lo llevaba que cuando tocaba la sustancia pues se iba se desbordaba perdía el control total y eso lo hacía cometer una serie de actos contra él mismo se iba se perdía era un tema Juan Pablo hay que darle muchas gracias a Dios porque definitivamente era un tema bastante complejo lo que sucedía en ti como le sucede a muchas personas consumidores yo quiero que tú nos cuentes que papel juega el hermano de los adictos tu hermano que papel jugó en tu vida en tu vida como niño que papel jugó en tu recuperación y que papel juega hoy tu hermano en tu vida mi hermano nunca me saltó la mano mi hermano siempre siempre estuvo apoyándome siempre creyó en mí en mis posibilidades en en darme otra vez la oportunidad en caer en si fallé me levantaba me levantaba y me levantó mi hermano me levantó a mí me dio otra oportunidad otra oportunidad de vivir de soñar de emprender mi propio negocio sí sí Juanpa y yo quiero aprovechar este espacio para mí no es para mí no es fácil después de tanto tiempo aparecer y como contar contarle algo donde pronto las personas de mi red social o de mis cosas pero sí sí fue bastante bastante duro y me siento bastante bastante orgulloso de 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 lo que estoy haciendo en este momento de lo que soy de lo que todos los días me propongo de 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 estar bien de salir de trabajar de todos los días darle sí señor si se puede jamás para atrás no pensé ponerme así en ese momento pero pues bastante 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 difícil Juanpa y es de hombres sentir y tú eres un ser humano tremendo y cómo no sensibilizarse cuando hablamos de esas personas que no nos dejaron caer y yo quiero resaltar muchísimo la labor de tu hermano porque él se unía de mi mano íbamos juntos y él lo huchaba y doctora qué hacemos y ayúdenos y busquémoslo o sea él ha cumplido un rol importantísimo en tu vida porque los hermanos son muy importantes en la vida de los adictos hay hermanos que a veces como que se hacen los que no pasa nada pero también existen esos hermanos que toman esa responsabilidad de sacarte y yo me acuerdo que él te decía y te saco y no te mueres en las drogas y tú no eres de ese mundo y te confrontaba y volvía y te aterrizaba y decía si se puede Juan Pablo vamos entonces hay que resaltar esa labor que cumplió él en tu vida al igual que tu mamá tus hermanas tu papá pero específicamente yo quiero resaltar esa labor que él hizo en tu vida porque fue una labor impresionante Juanpa las redes sociales y la gente ¿sabes qué está pensando hoy? que eres un berraco porque eres una persona de admirar cuántas personas hoy tienen doble fachada aparentemente viven muy bien aparentemente son felices pero son esclavos de un vicio pero no tienen la capacidad de aceptar de reconocer que necesitan ayuda hoy tú estás haciendo algo muy valioso y es uno de los principios de la recuperación y es entender que uno no se recupera para uno sino se recupera para los demás y con tu testimonio podemos motivar a muchas mamás a ayudar a sus hijos podemos motivar a muchos adictos a buscar ayuda podemos motivar a muchos hermanos a ayudar a sus hermanos claro porque si bien es cierto Juan Pablo o en algún momento sentiste de pronto estigmatización por tu adicción sentías que te juzgaban te criticaban y a veces como que no entendían qué era lo que te pasaba no en algún momento te llegaste a sentir estigmatizado señalado por tu conducta no no en ningún momento escuchaste ok en ningún momento bueno y qué papel se corta dale te escucho guerrero dale te escucho ¿qué papel qué? te estoy escuchando Juanpa sí, sí ¿qué papel qué? bueno ¿qué papel jugaron tus papás tu mamá y tu papá en tu vida de recuperación y en lo que eres hoy? el papel que cumplió mis papás de siempre estar ahí de apoyarme de brindarme las herramientas de nunca de nunca dudar de nunca saber o sea el papel que cumplió mi papá era que estaba como en 55 kilos estaba como como súper mal él aún veía veía ahí una nube como algo que no me dejaba y todo el mundo ahí tratando tratando yo recuerdo mi familia a mi papá él como que veía que veía que que él estaba su hijo estaba ahí en medio de todo y flaco y como estuviera y como como apareciera me recibía venga para acá vamos a ayudarlo y me jalaban la mano venga métase esto aquello aquello vamos 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 y eso y como que nunca nunca me dejaron y ese es el resultado estoy bien gracias a Dios trabajo aquí en la empresa familiar eso esto transporto manejo una una Cava una NHR hago un recorrido por los restaurantes en Cacquén Cúcuta en la avenida Cero en la avenida Libertadores en Villarrosario en Patios hago un recorrido en un carrito de transporte de alimentos mientras todo eso estoy pagando mi propia inversión de un restaurante en Villarrosario gracias a Dios ya llevo como el 60% del negocio pago y todo muy bien y bien pero pues sí sí realmente la función de de mi papá y de mi mamá fue fue nunca nunca soltarme y nunca entonces para mí para mí es difícil las personas que están conectadas ahí viéndome el testimonio y la experiencia como que uy después de tanto tiempo como que Chaparro se perdió y volví otra foto y uy y cómo estaba gordo y cómo estaba cambiado pero nadie realmente vio como el trasfondo o lo que pasó y después de tanto tiempo como que revolcar y si es para para una buena causa o para simplemente porque porque lo quise hacer porque de pronto por las por por lo que viví en la fundación porque quiero que la gente conozca si está pasando con alguien tú tienes muchos muchos planes muchas ayudas ser una persona condescendiente las instalaciones de la fundación son súper bien y todo eso me siento muy a gusto cada vez que voy para la fundación en Fusagas tú me recibes en tu casa como si fuera un miembro de tu familia y aquí también lo mismo tú también eres miembro de mi familia eres muy especial para mí doctora eres una persona demasiado importante para mí créeme que si no no estuviera haciendo todo esto no estuviera yo metido acá pero eres alguien bastante especial para mí yo sé yo sé y tú sabes que está muy bien correspondido porque tanto Elías como yo te amamos amamos tu familia y sabes por qué Juan Pablo porque tú has sido siempre un hijo de Dios admirable a pesar de que te hayas equivocado siempre supe que Dios te iba a lanzar con un propósito impresionante y estoy muy feliz de que la vida me haya dado la oportunidad de ser psicóloga para conocer personas como madre de familia y muchachos que conozco y que son mi motivación diaria quizás Juanpa habrán personas que no sé sus riquezas son construir hacer máquinas que se yo mi riqueza son ustedes es tener amigos de verdad personas con las que uno puede abrazarse sinceramente y contar en las buenas y en las malas eso es lo más importante Juan Pablo yo quiero contarle a la gente nuestro último digamos que como la última experiencia que fue muy dolorosa pero que hay que contarla esta mañana cuando publiqué que tú estarías conmigo en el envío me escribe Alejandro Macías desde Estados Unidos y me Juan Pablo es un verdadero milagro de Dios y por qué tengo que hablar de Alejandro Macías les quiero contar resulta que Juan Pablo hace más de dos años ya creería yo como dos años y medio él tuvo una crisis muy fuerte yo lo conocía hace mucho tiempo pero él hizo un proceso en Bucaramanga en una fundación salió de ese proceso y pues tuvo una fuerte recaída una cosa ese lugar era un lugar pues no sé que no va con lo que nosotros somos aquí trabajamos de otra manera y pues Juan Pablo salió muy resentido de allá en vez de haber salido amando su recuperación salió lleno de resentimientos con la familia con la sociedad con él mismo y eso hizo que Juan Pablo explotara tú llorabas contándome fue algo muy terrible y él se pierde y para no hacerle daño a su familia se va para las calles y Juan Pablo toma la decisión de ser habitante de calle él dice yo no vuelvo a que mi mamá sufra no vuelvo a que mi papá sufra no quiero que me encuentren me voy a volver un camino un habitante de calle y se fue para Medellín duró 21 días en la calle 28 durmiendo 28 ah 28 durmiendo y comiendo basura pidiendo monedas caminando sin bañarse sin hacer la familia lo buscaba nosotros lo estábamos buscando fue algo muy difícil no lo encontrábamos él no daba señales de nada a mí la mamá me llamaba desesperada el hermano yo le decía tengamos fe él va a aparecer él está vivo Dios es bueno tengamos fe y yo sorpresa cuando un día eso fue una día como a la una de la tarde creería yo nos llaman y nos dicen le hablo del centro de habitantes de calle de Medellín un hogar de paso un hogar de paso de Medellín y me llaman y Elías pone el altavoz ese día yo estaba en Girardot en piscina echando piscina ese día y entonces digo yo ¿de parte de quién? entonces me dicen no es que aquí está Juan Pablo no creer no yo me pongo a llorar Elías me dice apareció apareció y él me dice doctora salveme la vida ayúdenme mis líderes estoy mal pero ayúdenme ya porque si ustedes no me ayudan ya me quedo en la calle corrimos hicimos de todo llamamos ese trabajador social o psicólogo que nos contactó conseguimos transporte en un bus terminó en Bogotá en la séptima con 60 y algo en Chapinero y yo no sabía qué hacer y ahí tú me enviaste la camioneta entonces llamé al líder Alejandro Alejandro Macías que vivía en Bogotá reeducado y me dijo doctora yo voy por él y llegaron y lo recogieron en la paloma con Marco Tulio Marco Tulio con Marco Tulio y Giovanna Santos muy duro llegó muy mal muy descompensado ¿cómo llegaste Juan Piz? sí pues bastante bastante asustado bastante pues con mucho miedo porque porque yo pensaba que o sea el pensado era que no volver a tocar esa fundación donde pues por donde nos maltrataban donde nos golpeaban hay otra persona aquí en Cúcuta que es muy amigo mío que también estuvo acompañándome en ese proceso yo sé que de pronto Jonathan también estuvo viviendo conmigo esa fundación allá y y se dio cuenta que que sí que realmente pues era un sitio demasiado pequeño como para 12 personas nos agredían nos golpeaban nos esposaban nos amarraban nos nos daban medicamentos vencidos eso pues realmente ya quedó ahí y quedó en el en en lo que tuvo que pasar y en lo que tuvo que que el golpe tuvo que pasar lo que tuve que enfrentarme para yo poder aterrizar y darme cuenta de que de que lo que estaba haciendo estaba mal y que no no podía volver atrás entonces todo ese miedo y todas esas cosas hicieron como que no no quería aparecer como que no quería volver como que me iban a coger como que me iban a meter otra vez para allá ya no eran 11 meses sino eran dos años y quería y se iba a salir corriendo y no no encontrara a dónde irme y y sí estuve en las calles de 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 Medellín en el barrio de Gran Juez La Paz eh ni quitado en todo eso por ahí deambulando por ahí durmiendo durmiendo mal pasando las necesidades malas y todo eso de un momento a otro eh entré en la fundación eh llamé un teléfono público me acuerdo tanto y y la llamé y me contestó me contestó el líder y después me la pasó a usted yo le dije que quería hablar con usted que quería hablar con la doctora la doctora me me jaló me me jaló desde allá en un bus me recuperó llegamos a Bogotá con con Alejandro Macías que está ahí hola Alejandro gracias a ese día llegó llegó de su bolsillo me gastó eh venga para acá Juan pide esto aquello tenía mucho miedo y de pronto yo cómo fuera a reaccionar llegué otra vez a la a la fundación hice un proceso de replanteamiento eh con mucho con mucho seguimiento con mucho amor ya era la la o sea ya esta vez ya era muy difícil porque porque ya eran muchas veces las veces que lo había intentado ya nadie quería creer en mí ya las oportunidades se estaban acabando era como la última oportunidad que había y eso pero es ahí donde 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 el mensaje me entra al corazón y me dice que lo Billy menospreciado de lo de la ceniza de todo saca a Dios para vergonzar a los sabios y aquella persona que que quiere hacer las cosas bien que quiere salir adelante que que muchas cosas pues ahí está Dios para la otra oportunidad y eso fue lo que pasó eh eh vi las situaciones el el miedo la vida pasar en un instante en como un problema social se convirtió en un consumo crónico y y ese y ese estrellonazo fue tuvo que ha sido y es tuvo que haber pasado y eso tuvo que haber pasado en mi vida para que yo otra vez ya después de dos años la fundación me me acopló con sus estuve allá replanteando como siete ocho meses otra vez y otra vez llegamos aquí llegamos aquí a Cúcuta poco a poco con calma tranquilo y gracias a Dios ya dos años dos años de de estar recuperado totalmente limpio totalmente sobrio y totalmente tranquilo que es lo importante y sobre todo Juan Pablo yo pienso que la base de este proceso y de que tú estés bien ha sido el gran apoyo que has recibido de parte de tu familia y dos la gran voluntad de aceptación que tú le pusiste a este proceso y tres la disposición de cuidarse porque tú haces mucho caso de hecho Juan Pablo lo voy a contar aquí en internet lo voy a contar Juan Pablo Juan Pablo no hace nada si el primero no pide la opinión o sea Juan Pablo es muy obediente él incluso la familia le puso un negocio y él dijo yo primero voy a FUSA y hablo con mis líderes hablo con mi doctora y si ellos me dicen que yo puedo tener un negocio lo pongo si ellos me dicen que no yo no tengo negocio o sea Juan Pablo ha sido una persona muy juiciosa en el manejo del dinero él no maneja dinero él todo se lo entrega a su familia y ellos le han capitalizado ahorrado ahorita tiene un restaurante súper muy bien montado es organizado maneja personal maneja proveedores maneja compras o sea él es muy juicioso y yo pienso que también esa importancia que te hubieras dado a tu seguimiento ha hecho que la recaída desaparezca porque ahí hay muchos educados que nos están escuchando y a veces la gente se le olvida que se tiene que cuidar y quieren salir Juan Pablo y seguir rumbeando seguir consumiendo con las chicas malas en los lugares malos y pues eso lo único que les va a dejar es una recaída cuando uno no hace caso pues esa desobediencia se paga muy caro claro pero tienen que pasar muchos factores para que realmente uno se dé cuenta de que está haciendo las cosas mal o no sé cuál será el límite de cada persona pero pues hasta que no se ve uno como realmente como emproblemado y como miles de cosas entonces pues así es Juan Pablo ¿y tienes novia? no, ahorita no bueno la que esté interesada me manda la hoja de vida ¿no? sí porque yo le hago el filtro yo le hago el filtro si pasa mi escáner esa es claro qué bien qué bien Juan Pablo Juan Pablo también te quiero preguntar ¿qué te ha traído la recuperación? me ha traído mucha felicidad muchas bendiciones ver mi vida desde otro punto de vista realmente como ser la ciudad de alimentos salgo en todo lo que yo reparto todo lo que es para el sector de Libertadores la avenida Cero Villa Rosario Patios y Atalaya entonces esto tenemos la planta de proceso de ahí salimos salgo yo en las mañanas y reparto todo lo que es el abastecimiento de los negocios el pollo crudo pollo asado todo lo que tiene que ver la papa gaseosa toda la harina todos los insumos necesarios para llevar a cabo lo que realizamos lo que trabajamos aquí en la empresa entonces yo soy el encargado de abastecer de una cosa de estar pendiente de los puntos me ha traído mucho trabajo mucho trabajo me gusta trabajar me gusta lo que hago me gusta lo que consigo me gusta o sea simplemente me quité ese peso de encima y es como 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 esa felicidad de de estar haciendo lo mío de trabajar de que nadie me diga nada de que eso me trajo mucho trabajo que es lo que necesito ¿tú te acuerdas que yo siempre te decía Juanpa que te decía tú te vas a parar porque tú eres una máquina de hacer plata ¿te acuerdas yo te decía? que tú el día eres una loca premiada te decía yo no es súper Juanpa súper súper de verdad que me siento muy contenta y doy gracias a Dios por tus compañeros de proceso por los profesionales oiga que lo aman vea oh Katherine mire uy ¿quién es esa? cuente pues desde Cali ay eso está bien Juanpa y yo quiero como resaltar ese sacrificio que tú también hiciste y que has logrado porque a veces uno los educados piensan que o la gente piensa que eso no es de reconocer y para mí sí porque es que ustedes se humillen ante la ansiedad se humillen ante los miedos que ustedes se reconozcan como una persona con debilidades y mucha gente no hace eso Juan Pablo hay mucha gente que piensa que puede ir por la vida yendo y viniendo ¿cuál será la mujer que le conviene a un reeducado? ¿tú qué piensas? ¿cuál es el perfil de la mujer que un hombre reeducado debe buscar? una persona profesional eh sí una persona profesional que esté con que esté con él como como apoyándolo como como que no sea como tan terremoto como que sea como más bien como sumisa como calmada como como de casa porque pues que que ya haya pasado como como toda esa etapa de salir de de rumbear de todo eso porque pues eh para estar detrás de alguien que apenas está empezando como a salir como a vivir como a entonces no sea como una persona como centrada como madura como pero no ha llegado no sé mejor mejor porque no sabe lo que están perdiendo adicto con adicta va grave con grave va no no se puede buscar una persona que haya vivido lo mismo o que o que esto que intentando por ese camino porque pues lo ha llevado así así es ese tipo de mujeres no aportan nada o ese tipo de hombres Juan Pablo tú dijiste ahorita algo muy sabio y quiero que que me profundices un poco en esa en esa idea tú dijiste tú dijiste eh adicto con comida y dormida adicto para toda la vida ¿qué significa eso? Adicto con comida y dormida adicto para toda la vida si si realmente las 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 personas el núcleo familiar no se da cuenta de que tiene una persona consumidora dentro de su casa con el con los con lo material y con la capacidad económica de ellos y haciendo y deshaciendo va a tener siempre siempre la persona ahí siempre ahí como como adhiriendo como consumiéndose como consumiéndose todo como como pobrecito como una cosa entonces esa es la frase que que usan allá adicto con comida y con dormida adicto para toda la vida si usted no como como madre familia no se ponen realmente así bueno chino ¿qué va a hacer? esto arranque aquí aquí no si usted fuma si usted tal cosa aquí en la casa no puede estar así que eso o sea si no se ponen como 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 el peso como así tendrán ese problema de de por vida así es y esa es una realidad Juan Pablo y que es muy dolorosa para muchas madres por ejemplo a mí cuando me llaman a consulta yo con el dolor en el corazón les digo o lo ayudas o le pones límites o haces algo con él o te quedas con el adicto y no te quejas porque es que hay familias que promueven el consumo hay familias que justificadas en el amor permiten el consumo y yo pienso que si a ti tu hermano tu papá tu mamá no te hubieran puesto ese muro y esa barrera quizás hoy no estuviéramos aquí no estuviéramos disfrutando el milagro de la recuperación la familia debe tener carácter la familia tiene que amarse a sí misma para poder amar al adicto porque si la mamá no se ama se deja manipular si el papá no se ama se deja manipular yo me acuerdo que cuando Juan Pablo llegó Juan Pablo pues es de una familia con comodidades económicas duró como un mes con los tenis rotos ¿se acuerdan? que se le metía el agua y me decía doctora mire esto pero yo sé que me lo merezco y entonces el hermano en ese pantanero allá en la finca a mí no se me olvida yo todo lo tengo aquí mi libro y entonces yo le decía papi eso eso tienes que vivirlo porque tú lo tuviste todo y no lo aprovechaste y el hermano me decía doctora no le podemos dar todo porque vuelve y se confunde ahora hay que enseñarlo a que se gane las cosas hay que enseñarlo a que es con sacrificio Juan Pablo vino a tener un iPhone hace tres meses o cuatro después de haber criado diez marranos tengo las fotos con los marranos entonces le tocaba ir a la marranera lavar sus marranos limpiarles la popó llevarles la comida porque la familia entendió que no le podían otra vez poner el plato en la boca porque si no él vuelve y se relaja y fue lo mejor entonces es lo mejor cuando la familia hace cambios cuando la familia hace cambios pues también lleva al adicto a que los haga ¿sí? y yo Juan Pablo si te quiero decir de parte de toda la familia Fundación Caminándose a la Luz tú sabes que aquí a ti todo el mundo te adora los reeducados las familias ahí está Ginita Flores denle leña denle leña a Gina Juan Pablo molano está marito sí molanito que anda anda pidiendo pista entonces si la familia no pone límites si la familia no ayuda pues ellos no salen adelante yo te quería decir a ti que aquí te queremos y te apreciamos mucho porque tú doblegaste tu ego tú fuiste humilde yo me acuerdo les quiero contar intimidades de tratamiento que ese señor cuando le daban las crisis de ansiedad no lo controlaba nadie él era mejor dicho agresivo se ponía mal se hiperventilaba para la piscina como los cuatro carelocos si es que ya nos reímos de todo eso algún día nos reiremos de todo esto llegaba yo a tratamiento y eso sí él me veía a mí y se le pasaba la pendejada y me decía no no con la jefa no me meto en la última oportunidad me dieron la responsabilidad de la tienda ya de manejar la caseta y me descuadra en tres sí 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 y entonces él se ponía él se ponía ay acepto mira Gina está ahí colgada qué pena con Gina bueno Ginita para adelante ay qué pena con Ginita guapa manda un saludo ahí a Gina vea que acepto mi líder a ratón a Gina a Molano los quiero mucho a Jenny Baguín así es así es a toda la familia fundación caminándose a toda la familia somos muchos somos muchos mira tenemos en todo en todo Colombia familia regulados egresados en el exterior eso ahora tenemos en España en Canadá en Estados Unidos en Australia o sea esto ya volvió pues súper internacional sí son muchas personas Juan Pablo son muchas las personas las que entran muchas las personas las que están afuera muchas las personas las que están haciendo su vida bien y muchas las personas que también están hicieron su proceso y están haciendo las cosas mal pero pues las herramientas se las brindaron o se las brindamos en algún momento porque después de que de que uno pasa a ser paciente o pasa a ser uno pasa a ser como esa persona que quiere ayudar a las demás personas y también brindador de herramientas después de ser uno paciente o estar allá en la fundación quiere llegar acoger a las personas ayudar yo me acuerdo que allá en la fundación a mí me gustaba ayudar a bañar a los locos cuando estaban llegaban las personas esas el último convenio que estaban de ¿cómo se llamaba? el convenio que había con con Vía que llegaban pues llegaba Jefferson llegaban todas las personas a mí me gustaba bañarlos tal cosa ayudar ayudar al otro darle las herramientas venga si podemos vamos para adelante y después de tanto tiempo decir yo después de dos años ahí sí como que antes allá a los cuatro meses sí hagan las cosas bien tal cosa no después de dos años en la lucha afuera en la calle es que uno se da cuenta y uno puede dar un consejo realmente a la persona que esté ahí que me conozca que tengo un problema que tengo una situación con alguna persona no duden llamarla a la fundación a las herramientas a mí a pedir el número de la psicóloga a todo eso porque realmente esto esto cambió mi vida cambió totalmente y quería hacer esto desde hace rato porque pues siempre era como como que Juan Pablo apareció y otra vez uy mira está gordo está flaco qué es lo que pasó esto tal cosa pero nadie realmente sabía qué es lo que había pasado y pues para la gloria de Dios aquí estamos bien quiero contarles una intimidad de la amistad con Juan Pablo hace como como cuatro o cinco meses cuando la pandemia se puso tan dura tuvimos una situación muy difícil en la fundación todo el mundo lo sabe no teníamos sino cinco o seis pacientes era muy complejo y yo llamaba a Juan Pablo a contarle mis cosas yo llamaba a Juan Pablo yo Juan Pablo está dura la cosa Juan Pablo me decía tranquila vamos a salir adelante la fundación va a salir no te preocupes ustedes han hecho un buen trabajo y él como como con ese corazón siempre dándonos lo mejor incluso un día me dijo no te preocupes por tu vejez porque cuando tú estés viejita yo voy a venir y te voy a llevar a comer helado a ti a mi líder yo voy a los voy a cuidar no sé qué y uno dice carajo qué lindo eso qué lindo es poder uno construir en eso que ya nadie cree y esas caminando hacia la luz aquí creemos en la gente que ya nadie cree o sea que ya dicen este está tostado este ya no sale y Dios nos pone las personas los profesionales el equipo clínico porque este es un trabajo de todo un grupo aquí me acuerdo de la doctora Laura me acuerdo de Diana la enfermera me acuerdo de Vivi me acuerdo de Gonzalo me acuerdo de no una cantidad de gente que hizo parte de tu proceso que pues somos la gran familia de Fundación Camino hacia la luz y esa es una de mis grandes con el IAS y el equipo nuestras grandes riquezas son ustedes y yo le doy tanta gracia a Dios porque personas como claro y personas como tú son las que me motivan a seguir trabajando y haciendo estos espacios donde vendemos vida vendemos esperanza y realmente la recuperación es posible la recuperación es posible la leña reeducada así es yo realmente ese día que tú me comentaste yo me sentí bastante triste porque pues las cosas no se estaban dando te estaba aprendiendo las herramientas la situación también de la pandemia de todo esto como que se había afectado pero desde que ya habían más de 16 pacientes que las cosas estaban mejorando va a ver que dentro de poco la casa va a estar llena como ha estado siempre con 40 o 50 personas ahí eso dentro de pronto con lo que estás haciendo con las transmisiones en vivo con las hay alguna persona que de pronto se le quede una persona que de pronto se le quede bueno yo tengo que ayudar a esta persona en este momento con la pandemia hay muchas personas consumiendo muchas cosas entonces ahí es donde debemos estar los reeducados ayudando a buscar más pacientes más pacientes como para que entre todos nos ayudemos créanme cuando cuando la casa estaba llena porque yo viví siempre casa llena con 40 35 38 personas entre todos era mejor entre todos nos ayudamos y es muy es muy bonito la experiencia allá en la en la fundación que más yo quisiera coger un bus y irme para allá pero no se puede pasar unos 7 días porque normalmente es lo que es lo que hace uno sin sin la pandemia normalmente es lo que hace uno coge se desconecta de todo me siento mal o me quiero ir para allá y es totalmente gratis la estaría allá uno puede allá ir a poner la teja y eso después de que haya pagado el proceso o sea eso es el beneficio que es la verdad es el beneficio que a uno le dan después de que usted hace su proceso de allá entonces se sintió mal tiene alguna alguna le falta no tiene plata está embarado tal cosa no quiere irse para está acorralado no quiere irse para ningún lado le brinda una comida aunque usted piensa que hace tal cosa el único requisito que el único requisito para estar dentro de la gran de la gran familia Fundación Caminones de la Luz es que usted esté limpio que esté libre que no tenga consumo de alcohol que no tenga nada y siempre va a tener la puerta de ese lugar abierto para que usted esté bien y para que usted esté tranquilo sin estar sin juzgarlo de ninguna cosa y eso es eso es algo que que tiene la fundación de que siempre va a tener las puertas abiertas con tal de que usted esté bien así es así es y aquí hay moral porque aquí nuestros líderes están limpios aquí hay moral están limpios y hay amor por la causa y hay amor por la causa totalmente en este momento precisamente allá en la fundación tenemos nuevamente a un primo de Bucaramanga él está ya haciendo las cosas otra vez de replanteamiento también espero no sé si le puedan de pronto mostrar un pedacito del video y eso pero quiero que esté bien y que claro que sí saludalo ¿está viendo? yo se lo pongo tranquilo yo se lo pongo bueno un saludito para mi primo que está allá en la fundación en este momento replanteando otra vez qué fue lo que pasó primo lo que hablamos los consejos que le di quiero que eche para adelante quiero que esté bien y va a ver que un tropezón lo tiene cualquiera y vamos para adelante todos los mensajes mira esto está mejor dicho tienes mucha fanaticada Juan Piz muy bien la doctora Adriana Martínez se manda muchos saludos Mayerli Dorita Elías Marilí Rodríguez la mejor de todas mi tía ay tan linda mi sobrina mi sobrina ok bienvenido Juan Pablo saludos a mis líderes de doña Alejandra un saludo Elías dice buena Juanpa para adelante para adelante ya que milagroso eres Dios te quiere mucho te amamos de la doctora Lili de la señora Estela un saludo muy especial de Diego Millán del líder Millán un saludo para Juan Pablo usted dice viejo chapa el chapa el patrón de los pollos el zar del pollo eso sí si Juan Pablo chaparro viene llega con una nevera de hielo así de grande y trae pollo para todo el mundo eso sí ya aquí mejor dicho sin pollo no está sí sí que saludos de Mariluz de Mariluz que saludos de Rosario de Ginita de John Jairo Jurado que te admira mucho Julián Romero tus amigos de Cúcuta Kevin Peterson buena Juanpa un abrazo la señora Rosario Tálora que eres un gran ser humano que qué bendición saludos de Eduardo López grande papá así es esa es la actitud Juan Pablo eres un de luz Janet chaparro esa es tu tía o tu hermana no Janet la gloria es para Dios de Zulay te quiero chapa me siento muy orgullosa de ser tu tía y tu madrina Iván Chapa Iván Contreras dice que eres un hombre de admirar saludos grande mi perro mi socio de todas tus admiradoras Liliana Cetina que bien Javier Samira Angarita que un saludo muy especial de Gina de Janet Chaparro de Ruth Ruth Claudia Moreno lo amo hijo mío mi hijito Diego Rodríguez de Bucaramanga que un saludo muy especial no mejor dicho líder estamos reventaste el chap de todos muchas 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 gracias y tú sabes mi Juanpa que solo por por favor por todos los que te amamos sigue firme sigue juicioso te quiero mucho te respeto mucho tú sabes que estás en mi corazón tú sabes que eres de mis hijos eres ya parte de mi vida de mi familia de Elías de mi hija de mi hijo de todo el equipo clínico gracias por creer gracias por hacernos caso le damos gracias a Dios por tu vida ahí apareció el mejor me da Iván Chaparro el hermanito un saludo para Iván ok estrenamos como el padrino de Martina muy bien excelente eres el padrino de la nena si claro el tío padrino que bien excelente excelente así es mi líder y adicionalmente a eso Juan Pablo acaba de superar también el COVID eres un ganador contémoslo aquí ya hoy le notificaron que ya pues está negativo y otra historia más otra oportunidad más que Dios le da para seguir tu un pan si así es doctora así es Juan Pablo y gracias gracias yo no la verdad nunca pensé que íbamos a hacer esto contigo entonces te admiro y te agradezco mucho y te reconozco por pararte aquí de frente y hablar para bendición de otros y testimonio en la vida no sé con mucho cariño me siento muy orgullosa de ti de esa voluntad sí señora no con mucho cariño y pues tampoco muchas gracias por esto dale dale tampoco pues me imaginaba como que guapa no pues con mucho cariño y pues ya lo que hablamos quedó en el envío y realmente pues estoy contando los meses para que esto se mejore poder visitarlos otra vez compartir las experiencias estar allá en la fundación llegar allá con con 40 medios de apoyo a repartirla a todo el mundo que estén todos los muchachos bien esas personas que que quieren echar para adelante darle ese apoyo tal cosa mejor dicho estoy esperando que es que arreglaron la carretera para para ver la casa otra vez llena vamos a ver que que dentro de poco otra vez vamos a ver casa llena que esté bien vamos bien doctora va va súper bien me alegra mucho que que esté mejor que esté que haya más pacientes que todo el mundo esté creyendo que las las personas estén dándole la oportunidad a otra vez a a los a los a los que tenemos esta esta dificultad de de creer de que de que tengan un proceso de internamiento de todo eso y pues cualquier persona que esté pasando por una situación familiar que tenga alguna cosa no duden en contactar a la doctora o me manda un mensaje al privado hola juanpa como es el teléfono la doctora cual fundación es tal 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 porque si realmente si sirve recuperó mi vida recuperó mi bienestar y me tiene trabajando me tiene luchando me tiene metido me tiene guerreando como lo que soy como una persona echada para adelante y se lo veo a usted doctora se lo veo a mi familia se lo veo a mi hermano se lo veo a todo el mundo y estoy bien y pues si es una experiencia realmente dolorosa lamentable lo que pasó pero ya tenía que pasar y ya estamos bien y y todos los días me alegro de haber de haber pasado por la fundación de estar bien porque realmente cambió mi vida y usted cambió mi vida doctora cuando me sentó y me dijo las cosas como eran y y me lo dijo y nunca se me va se me va a olvidar y la palabra que me lo dijo que me marcó que era de los mil menospreciados la persona que nadie cree de esa escoge Dios para avergonzar a los sabios y para 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 que todo el mundo se sienta orgulloso de ella y pues ahí vamos doctora para la gloria de Dios así es la gloria es para Dios yo quiero aprovechar y saludar a don Juan Pablo Chapado tu papá que se acaba de conectar está tu papá tu hermana tu puñada tus tías sus privas a toda la familia son una familia maravillosa también sueño con que todo esto pase porque tengo una invitación a Cúcuta no he ido y tengo que ir a comer pollo árabe allá tengo que ir gracias por crecer gracias por el apoyo que nos han brindado incondicionalmente gracias por también entregarnos a sus hijos creyendo en este proyecto y le damos la gloria a Dios por todo esto que nos ha permitido vivir y contarlo vivir para contarlo entonces gracias a todos a don Juan Pablo a la esposita a las hermanitas a la nueva bebé que es hermosa es divina es una muñeca hermosa es preciosa entonces un saludo para Iván para la esposa para todos muchas pero muchas gracias y bueno a todos ustedes por favor si quieren ver este video completo lo pueden ver en YouTube ya lo voy a subir en el canal Lili Contigo se suscriben y definitivamente ahí pueden ver el video entonces muchas gracias a ustedes de verdad gracias Angélica por sus mensajes a todos muchas muchas gracias les amamos y recuerden seguir orando por los jóvenes que sufren por una adicción y por las familias que sufren por sus hijos te amo I love you I love you inmensamente Dios te bendiga bye bye gracias a todos chao mis homies te quiero mucho yo también yo a ti chao besos abrazos para todos gracias